Hola, saludos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les voy a estar hablando de cómo escribir un libro. Tengo varias amistades que han escuchado de que terminé de escribir un libro y adicional otras amistades que están escribiendo pero no tienen o no se sienten cómodos con las herramientas que tienen en estos momentos para poder culminarlo. Así que les voy a dar una guía que les pueda ayudar para entonces esa idea que ustedes tienen compartirla en una historia o esas historias que ustedes tienen poder terminarla. Uno de los pasos para poder escribir tu historia es hacer una investigación. La investigación es lo más, lo más, lo más, lo más importante en toda la historia. Si tú no sabes de lo que estás escribiendo la gente se va a dar cuenta y simplemente va a dejar de leer. Otra cosita que va a pasar si tú no haces una investigación, el famoso bloqueo de escritor o ese writer's talk como tal te va a dar pero fuerte, fuerte, fuerte. ¿Por qué? Porque la realidad es que no sabes de lo que estás escribiendo. Lo importante es hacer esa investigación del tema de lo que tú quieras hablar, sacar toda la información posible y ahí poco a poco creando lo que sería tu historia. La historia o trama. La historia o trama simplemente de qué tú me vas a hablar, para qué tú me vas a tener con un libro en la mano, con una película frente de mí, tú tienes que darle por qué a lo que tú vas a enseñarle a la gente. Otra cosita es el mundo. El mundo que vamos a poner en tu historia va a ser bien, 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 bien importante porque va a ayudar o desayudar a lo que serían tus personajes. Vamos a poner que son tiempos de antes, un pasado. Tú tienes que poner las reglas de antes. Si estás hablando de algo futurístico, tienes que crear algo bien parecido a lo que hay en estos momentos pero llevarlo a otro nivel. Pero qué tal si el mundo que tú creaste para estos personajes, para esta historia, es un lugar muy frío. Eso va a afectar a tus personajes porque entonces la vestimenta es diferente, la alimentación es diferente. Afecta lo que sea de las cosas mecánicas o tecnológicas porque entonces no pueden aguantar el tanto frío. Otro en la guía serían los personajes. Los personajes es lo más importante en toda la historia independientemente de quién es el que va a estar narrando la historia. Vamos a poner que ese personaje esté sintiendo frío, esté sintiendo miedo, esté sintiendo una felicidad extrema. Ese personaje que tú creaste es quién me va a hacer sentir a qué es lo que está pasando en la historia. Bien importante de que si la historia no es buena, un personaje puede ayudar a que la historia sea mejor. El conflicto principal no es otra cosa que el problema primordial en toda la historia. ¿Qué es lo que quiere llevar tu personaje? Él quiere llegar de punto A a punto B, conoció a una muchacha y no puede estar con ella. Vamos a poner una historia de detective que ella lo contrata a él. Ella es de alta jerarquía y él simplemente es una persona adicional de servicio en esta sociedad. Pero por ser de diferentes clases sociales, pues la sociedad no quiere que ellos estén juntos. El que ellos estén juntos, ese sería el conflicto principal. El villano o antagonista. El villano o antagonista es la fuerza que se opone al objetivo de lo que sería el personaje principal. No necesariamente tiene que ser el villano o una persona. Puede ser el clima, puede ser la sociedad. Hay muchas veces que la gente le da mucha atención a lo que son los personajes principales o los personajes secundarios. Un buen, buen, buen antagonista puede hacer que tu historia o tus personajes se vean mucho más grandes de lo que son. Ok, subtramas. ¿Subtramas o subtramas? Subtramas son como pequeñas historias que tú vas a hacer dentro de tu historia principal. Pueden funcionar para dos cosas. Uno, para llevar un mensaje que sería tu propósito completo para contar esta historia. Hablar de un muchacho que conoce a una muchacha ya se ha hecho múltiples veces. Pero hay veces que una historia pequeña de algo que tú entiendes que es importante lo puedes llevar a través de este arco completo que sería el muchacho conocer a la muchacha. Tú puedes tocar algo importante para ti. Vamos a poner si seguimos la historia del detective, la alta sociedad que no pueden estar juntos. Pues entonces tú puedes decir que a ti no te gusta cómo corre la política, no te gusta cómo corre el gobierno. Entonces tú puedes hacer una crítica como tú quieras. Y la número dos, que los subtramas lo que vas a hacer es que tú como escritor, tú como storyteller, le vas a dar herramientas a tu personaje. Cosas que no tenían para poder enfrentar uno, el conflicto principal o dos, a lo que sería el antagonista de la historia. Si tú pones en historias de que los personajes o el personaje principal sobrepasaron el conflicto y o vencieron el villano sin sudar ni una gota, lo que hiciste fue técnicamente hacerle perder el tiempo a la audiencia. Es algo que ganaron, se acabó, pero el personaje no tuvo que tener alguna resistencia a ese personaje o al conflicto. Y tú llevarlo por unos subtramas, le vas enseñando al personaje qué puede y qué no puede hacer dentro de tu mundo, dentro de las leyes que tú creaste para el mismo. Y de ahí, de esa manera, tú puedes hacer la historia hasta un poco más interesante porque simplemente no pasaste de que empezó la historia, batallamos el conflicto principal, le ganamos el villano y pues celebramos todos por el que ganamos. No, tú deberías crear unas historias pequeñas dentro de tu historia para, uno, romper la monotonía de lo que sería la historia completa y, número dos, hacer que el personaje tenga que trabajar para poder sobrepasar lo que sería su conflicto principal o ganarle el villano. El clímax. El clímax es la parte más importante de toda la historia. Es la razón la cual tú hiciste que la audiencia, que el lector estuviese tanto tiempo atado a ti. Tú lo estás llevando poco a poco por este camino hasta este punto alto en lo que sería la historia para explotarlo todo, para crear este Big Bang, esta batalla épica, esta batalla final entre el bien y el mal. ¿Ok? Llevaste a los personajes a crecer, a conocerse ellos mismos. Es como algo se cruza de toda la historia. Es el punto donde el lector o la audiencia no pueden soltar ese libro. No pueden, o sea, literalmente no pueden salir hasta ni ir al baño. Y no tiene que ser simplemente batalla. Puede ser que el clímax de la historia que estás escribiendo es simplemente que por fin los dos personajes se van a besar. Tú llevas desde el principio de que sí se conocen, que sí se ven, que sí. Que casi, casi se dan un beso y en este momento es que se dan ese beso pasional y por fin se acabó todo. No, bueno, no se acabó todo. Pero por fin. Hay muchas veces que ese clímax, si está bien, bien, bien hecho, va a crear lo que le llaman el wow effect. Esa emoción tan genuina, tan, o sea, literalmente que lo que le hace es wow. Para que entonces tú como lector, tú como audiencia, tú sobrepasaste tantas cosas y llegaste a este final y fue como que, diablo, por, para esto es que yo estuve esperando tanto tiempo, para este momento en particular. Casi siempre, justamente después del clímax va al próximo tema que sería el final de la historia. Bueno, el final de la historia técnicamente es eso, es el final. La culminación de lo que sería termine con el conflicto principal. Eso es lo que sería el final. Que al otro tema que vamos, que es la resolución, vamos a seguirlo rapidito con la resolución y lo que es el final. La resolución es cuando tú le das los últimos payoffs a todos los personajes, cuando tú atas todos los cabos. Vamos a poner que dejaste alguna información sin resolver en las primeras partes de la historia. En la resolución es donde tú terminas de decir todo lo que pasó. Si por casualidad tú no vas a hacer una serie, deberías de cerrar todos los capítulos que hay en la historia. Si tú vas a cerrar una serie, pues sí, ahí no importa. O importa un poco menos, porque entonces tú puedes continuar y la resolución no es la completa hasta la próxima historia, dependiendo de qué es lo que tú tienes ya programado para lo que serían los personajes, el conflicto, la historia, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que tengo para ustedes por el día de hoy. Si les gustó, se pueden suscribir o si no, me pueden dejar un comentario. También pueden buscar en las otras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, por E.R. Andron. Y estaremos aquí en la próxima diciéndoles más información sobre cómo escribir un libro. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video!